Pero a eso de maquillaje te refieres tú? Será el que tengo puesto yo que me han puesto la cara perdida, tú no llevas maquillaje. En las actuaciones sí. Sí, hombre, en las actuaciones, como cualquier payaso de Murga, pues también nos maquillamos. Desayando desde septiembre, ¿no? Bueno, desde septiembre los compañeros. Yo vine como a Navidad, en diciembre. ¿Por qué? ¿Es para comerte los turrones, los polvorones? Porque ha habido un cambio de... el compañero que estaba aquí viviendo la Murga, pues por motivos diversos lo abandonó y entonces pues he venido yo a sufrir su bajo. ¿Cómo vean los chicos de este año y los veo bien? ¿Están todos tranquilitos, relajados? Hombre, yo los veo creciditos. Son mayores ya, ¿no? Sí, de tamaño, no de cerebro. A ver, ¿los nuevos quiénes son? ¿Hay nuevos? Lavados con Perlán. Nuevos, nuevos. Este hombre yo sé que es nuevo, ¿eh? ¿Ven por aquí? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Tú querías conocer a una compañera de... ven por aquí, Jenny? No, 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 a las dos. A las dos, vengan por aquí las dos. Vengan, vengan por aquí. A las dos, a las dos. Es que la rubia no puede salir porque dice que luego el novio se mosquea. A ver, Jenny, ¿era una ilusión tuya venir al local de Huachipanduzzi? ¿Aquí los tienes? O sea, ya puedes hablar con ellos. No, yo lo único que te pregunto es que cómo te surgió la idea de meterte aquí, aquí dentro. Me surgió porque yo soy un loco como todos, como los Huachipanduzzi, un loco. ¿Qué murga más loca que los Huachipanduzzi? Pues a los Huachipanduzzi. Oye, ¿y van bien los ensayos? Sí, de miedo. ¿De miedo o de bien? Sí, sí, sí. Muy cansado, pero aquí estamos. ¿Y eres solo el nieto de Doña Rosario? ¿Todo? ¿Pero toda la murga? ¿Toda la murga? Yo es el nieto preferido, pero a mí no me llaman. ¿Tú eres el amante de Doña Rosario? No, el nieto preferido. No, 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 la gaviota. ¿Cierto? Rosario, un beso que Rosario también está en carnaval. Te vienes, te vienes mucho los reyes. Pero espera, pero ya los reyes pasaron, ¿no? No, le vienen otra vez. ¿Vienen otra vez? Sí, 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 claro. No, que están ahí debajo ya. Van a despedir al callar a Rosario fuera. ¿Cuándo le iban a la murga? Yo, 18 años. 18 años. ¿Tú tienes 18 años? Llevo 18. bueno pues mientras ellos están presentando la presentación tiene que empezar a repartir besos ya puedes empezar bueno oye que lo pasen bien en carnaval que es lo importante este es el escándalo que ha provocado no mi presencia sino la de las chicas es que la mía como ya más normal con un plano víctor con un plano de las dos chicas no de las dos de las dos de la rubia también y yo estaba ensayando tranquilamente y de repente entraron estas dos mujeres y ya te podrás imaginar y la rubia que viene de hollywood que pasa que el novio de la rubia se puede enfadar un novio celoso lo que hay que lo pasen bien como decimos nosotros en la tele a todas las burgas se lo digo mucha mierda bueno pues el color del carnaval ha estado aquí en el local de los huachipanduzzi un poquito más de ritmo un poquito más de ritmo un, dos, tres y... el carnaval ha estado aquí El carnaval está aquí El carnaval está aquí Y que traigo mi humor De payaso, el carnaval está aquí El carnaval está aquí Echa pronto mi calor Y me alivia el sudor Todos juntos, el carnaval está aquí El carnaval está aquí Malo vicio más que soy Soy juguero, no, no Ya lo siento, el carnaval está aquí Y demostrarte que sigo siendo igual Y como a fuerza Quisicar el carnaval Mucho ha costado El puerto de la vía para ti Uu, anji, anji, anji La vía para lo que es de ti El carnaval está aquí ¡Pistaz Salim! ¡Pistaz Salim! ¡Pistaz Salim! ¡Pistaz Salim! El cannaval de hasta aquí ¡Pistaz Salim! ¡Mírame, chichanero soy! ¡Que refierza al corazón! ¡Todos juntos! ¡El cannaval de hasta aquí! ¡Pistaz Salim! Y vuelvo igual que tú, pero a mi Santa Cruz ¡Todos juntos! ¡El cannaval de hasta aquí! ¡Pistaz Salim! Y llegado al final, si te gusta mi canción ¡Vamos, canta! ¡El cannaval de hasta aquí! ¡Pistaz Salim! ¡Pistaz Salim! ¡Pistaz Salim! ¡No le estoy lo que pasó! ¡Me descañas a su voz! ¡Todos juntos! ¡El cannaval de hasta aquí! ¡Pistaz Salim! ¡Pistaz Salim! ¡Pistaz Salim! ¡Pistaz Salim! ¡El cannaval de hasta aquí! ¡Pistaz Salim! ¡El cannaval! ¡El cannaval de hasta aquí! ¡Pistaz Salim! 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 ¡Pist Bueno, y la cámara que ha estado con nosotros en el color del carnaval, ¿cómo se lo ha pasado? ¿Bien o mal? Bien. Pues bien. Por los principales ya está. Bueno, pues ha sido un placer. ¿Una cámara y yo? Sí. ¿Los tres? Qué buen equipo. Bueno, pues seguiremos nosotros en más color del carnaval. Esperemos que sí, que me llames un día, porque ya si esto dice que es que me encontraste, vamos a ver si no me llaman para qué va. Pero hay muchísimo más color del carnaval, nos quedan todavía muchísimas visitas, luego grabaremos también todos los concursos de Murga, estaremos grabando a los diseñadores, estaremos entrevistando a las candidatas a Reina. Bueno, hay un material impresionante. Voy a decir una cosa que es importante. Esto va dirigido al señor Acha, al presidente de fiesta de Santa Cruz de Tenerife. Porque es que los diseñadores salen siempre nombrados el día que salen las burgas o las reinas o lo que salga en el escenario, y las pobres costureras que somos las que damos la noche ahí cosiendo nunca lo nombran para nada. Pero yo creo que eso tiene que ser una labor también del diseñador que tiene que nombrar a la costurera, creo, ¿eh? No, es una labor de él que organiza lo que es fiesta. Gracias. Gracias.